La Universidad realizará una labor organizada y permanente en el seno de la sociedad que propenda a la dignificación integral del hombre, a la formación de una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capacitación cultural y técnica del pueblo. Artículo 98 del Estatuto de la UNC. Desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, construimos una universidad pública a través del compromiso con la sociedad, tal como lo establece en el Estatuto Universitario y los ideales de la reforma universitaria. Desde 2016, la labor extensionista creció en números de proyectos, alcance territorial y jerarquización institucional. Las actividades de extensión se desarrollan a través de las subsecretarías de Cultura, que impulsa iniciativas artísticas, y a la de Vinculación, que coordina becas y subsidios a proyectos. Existen 16 programas que desarrollan variadas y diversas líneas de acción. Observatorio de Derechos Humanos Adultos Mayores Niñez y Juventud El Programa de Desarrollo Territorial De Universidad, Sociedad y Cárcel La Escuela de Oficios Compromiso Social Estudiantil Universidades Populares La Red Abierta e Integrada de Apoyo a las Gestiones Locales Raíz Promoviendo Educación, Salud y Derechos Salud Integral Deportes, Salud y Sociedad La Mesa de Colectividades El Programa Puntos de Extensión Y el de Educación en Ciencia y Tecnología Todas estas acciones están atravesadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas y fueron localizadas por el Programa de Seguimiento de ODS Algunos ejemplos del desarrollo de la actividad extensionista lo podemos encontrar En la Escuela de Oficios Donde cuadruplicamos la cantidad de talleres y capacitaciones para personas de cualquier edad y nivel educativo Representando un aumento del 365% Además creció en un 530% el número de egresados o egresadas En 5 años pasamos de 2 a 18 puntos de extensión que impulsan diferentes proyectos e iniciativas Más de 25.000 personas se capacitaron en las 140 universidades populares repartidas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba Como respuesta al impacto de la pandemia en la educación Más de 1.500 estudiantes de la UNC acompañaron aproximadamente a 1.600 niños, niñas y adolescentes con apoyo escolar tanto virtual como presencial 10.340 estudiantes, docentes, graduados, graduadas, no docentes y actores extrauniversitarios han participado en el programa Contabilizando un total de 390 proyectos y 469.825 horas destinadas a acciones socialmente relevantes en territorio Contamos además con una plataforma de mapas de georreferenciación de programas, proyectos y actores involucrados en la labor extensionista A partir de la información relevada, se desarrollaron métricas e indicadores de evaluación de impacto Nuestra tarea es contribuir a un diálogo de saberes transformador entre la UNC y la sociedad Orientado a construir ciudadanía de cara a los desafíos presentes y futuros Quienes formamos parte de la Secretaría de Extensión Universitaria Trabajamos en equipos interdisciplinarios para desarrollar con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia Alternativas a los problemas de la comunidad Extensión es acción Todos y todas somos la UNC